Amique 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 Voy con este movimiento Un pasito para afuera Un pasito para adentro Amique Amique Al principio no quería Pero cuando pasa un rato El soramito pedía Ahora sí Estoy contento mami 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 Música Ay, Sorongo 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 No te critico a ti No me critiques a ti No te critiques a ti No te critiques a ti No me critiques a ti No te critiques a ti No te critico a mí, no te critico a mí 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 No te critico a mí, no me critiques a mí No te critico a mí, no me critiques a mí No te critico a mí, no me critiques 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 a mí Gracias.